Y mi cuarto negocio está cerca de donde estoy. Y ahora abrí mi cuarta barbería en la ciudad. Oye, Markel. Sí, dime. Necesito dinero. ¿Qué crees que soy? ¿Beneficiencia? Encuentra un trabajo. Oye, Bob, tendrás mejor suerte pidiendo dinero en la calle como por diosero que con Markel. Es avaro. Lo entendiste. No hay oportunidad aquí. Lo siento. Está bien. Todavía no lo controlo. Es un lindo auto. Gracias. De nada. ¿Es a control remoto? Sí. Es genial. Gracias. Oye, aléjate, Suri. Vete. Oye. No quiero que estés junto a él. ¿Qué es lo que quiere? Siento molestar. Me llamo John. Solo me preguntaba si me permitiría usar su baño, señor. ¿Le parece que este es un baño público o algo así? Vaya a hacer a la calle donde pertenece. Por favor, señor. ¡Largo! ¡Ya escuchó! Está apestando mi lugar. Perdón por la molestia. Papá, ¿por qué no lo dejaste usar el baño? Parece que es buena gente. Porque no quiero gente como esa en mi negocio. Lo perjudica. Solo míralo. Pero pensé que no debías juzgar a alguien antes de conocerlo. No hay nada que conocer. Es un adicto. Tal vez sea peligroso. Como dice el dicho, si alimentas a un gato callejero, volverá. Y no queremos eso, ¿cierto? ¿Y de qué manera debería alimentársele? Ese no es el punto. Ahora debemos ser más cuidadosos. Ay, vaya. Creo que olvidé poner la alarma. Es probable. Siempre lo haces. Sí. Lo haré rápido. Quédate aquí. Espera ahí, yo iré por él. Espera, ¡alto! ¡Alto! Aquí lo tienes. Ahora, asegúrate de cuidarte, ¿sí? Gracias, señor. De nada. ¿Sabes qué? Yo también tengo... Oye, oye, oye. ¿Qué crees que haces, eh? Yo solo la ayudaba con el control remoto. Aléjate de mi hija, ¿entendiste? ¿Pero papá? Espérame en la barbería. Pero... ¡Ahora, Suri! No sé por qué piensa que está bien hablar con mi hija. Mire, señor. Esto no es lo que parece. Se lo prometo por ella. Solo lárguese de aquí antes de que deje de ser agradable. Ok. Ok. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Levántese! ¡Arriba! ¡Levántese! ¡Levántese! ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere de mí? No tengo nada por... ¿Qué? Oh, lo siento, señor. Solo estaba... ¿Tratando de convertir mi barbería en un campamento? Eso no es así. Eso no pasará. ¿Qué está haciendo, por favor? Esas son todas mis cosas personales. ¿Qué hace? ¡Papá, no! Debió pensar eso antes de decidir vagar en mi propiedad. Yo lo siento, señor. ¿Cree que he llegado a donde estoy? ¿Teniendo a gente miserable como usted durmiendo frente a mi barbería? No, señor. No es así. No creo que... ¿Qué está haciendo? ¡Papá, basta! ¡No, Suri! ¡Son mis cosas! Ahora llévese sus cosas. A la calle. ¿Dónde pertenece? Sí, señor. Ahora mismo, señor. Voy a llamar a la policía para que lo detengan. No, 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 señor. A la policía no. Por favor, no llame a la policía. 6-911, tengo una emergencia. Pondré mis cosas en una bolsa. Desapareceré de este vecindario. Sí, tengo una barbería. Ya hay un hombre vagabundo que está invadiéndola. No puedo ir a la cárcel, se lo ruego. Su vida. Sí. Sí. ¿Diez minutos? ¡Suri, no! ¡Suri, no! ¡Una ambulancia! Necesito una ambulancia, ¿sí? ¡Una ambulancia, ya! ¿En dónde estoy? Gracias a Dios que está bien. En el hospital, John. En el hospital. ¿Tu hija está bien? Sí, ella está bien. Ven, ven aquí. Está bien, gracias a usted. Muchas gracias, señor, por lo que hizo. De nada, pequeñita. De nada. No puedo creer que esté más preocupado por ella que por usted. Escuché. Siento mucho haberlo tratado como lo hice. Debe entender que los por dioseros no siempre son agradables. Solo trataba de proteger a mi hija. Sí, lo sé. Acepto toda mi responsabilidad en ello. Y también sé lo que es ser un padre protector. ¿En serio? Oh, sí. Sí, esta no ha sido mi vida siempre. Escuchen. Hace unos cuantos años, mi vida parecía perfecta. Estaba casado. Tenía un trabajo decente. Y mi hija Sheila era todo mi mundo. Al principio de nuestro matrimonio, mi esposa era una exitosa agente de bienes raíces. Cada vez era más y más exitosa. Y eso empezó a afectar su juicio. Un día, mientras ella estaba trabajando, fui a hacerle una visita. Entonces vi que su cliente millonario, con el que siempre pasaba tanto tiempo, era más que solo un cliente. En lugar de sentir algún remordimiento, decidió abandonarnos a su familia. Entonces, se fue a vivir con aquel hombre de mundo, dejándonos atrás, a Sheila y a mí. Traté de mantener todo a flote, pero llevaba muchos días, tan deprimido, que no podía salir de la cama. Perdí mi trabajo, y poco tiempo después, mi casa. Sin un lugar a donde ir, terminé en la calle. No pasó mucho tiempo para que vinieran los servicios de protección infantil. Y se llevaran a mi hija lejos de mí. Ese debe haber sido el peor día de mi vida. Entonces, en muy poco tiempo, lo perdí todo. Perdí a mi esposa, mi trabajo, y también mi hogar. Y también perdí a mi hija. Nunca quise que nada de eso pasara. Pero la vida tenía otros planes. Dios, no puedo creer que todo eso le haya pasado. Y en todo este tiempo, ¿por qué no consiguió un nuevo trabajo para recuperar a su hija? ¿Un nuevo trabajo? ¿Cree que nunca lo intenté? Caí en esa espiral descendente. No supe cómo regresar a ser yo mismo. Y como por Diosero, a mucha gente le basta con verme una vez, para pensar que saben todo lo que tienen que saber de mí. Sí, bueno, creo que soy culpable de eso también. Ahora entiendo lo que Suri trataba de decirme sobre no juzgar a una persona antes de conocerla. Me disculpo por eso. Yo debí saberlo también, porque mi esposa tampoco ha sido parte de nuestra vida. Lo siento por eso. Ahora que soy padre soltero, mucha gente me mira de otra manera. Sí, lo hacen. Al menos tienes a tu hija aquí. Yo haría lo que fuera, cualquier cosa, por tener a mi Sheila conmigo. Ah, Sheila. Pero, ¿a quién engaño? Ni siquiera tengo un trabajo. ¿Sabe qué? Creo que yo puedo ayudarlo con eso. ¡Oh! Lo siento, John. Ay, no hay problema, pequeña. Déjame hacer esto por ti. Aquí voy. Suri, ¿qué te he dicho sobre ese auto de control remoto? Aquí está su pago. Vaya, gracias, Markel. Sí. ¿Sabes? Ahora que tengo un departamento, unos cuantos de estos más, podré comprarme un auto. Y luego, con la ayuda de Dios. ¿Y luego? Tal vez el próximo año pueda tener a mi hija aquí conmigo. ¿Quién dice que tendrá que esperar un año? Hice algunas llamadas, moví algunas cuerdas y... ¡Papá! ¡Chila! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es esto posible? Gracias. De nada. Creí que nunca volveré a estar contigo. Sabes que no permitiría que eso pasara. Te extrañé demasiado. Ven aquí, ven aquí. Oh, Dios mío, Dios mío. Tú debes ser... Oh, Janice. Su mamá. Bueno, de crianza, sí. Pero yo le digo, mamá. Janice es muy linda conmigo. Eso me hace muy feliz. Gracias. Gracias por cuidar de mi hijita. Soy John. Lo sé. Ah, sí. Sheila habla de ti todo el tiempo. Ella te ama. La amo también. Yo no quiero echar a perder este momento, pero contemplando la situación, ¿los días con mi dulce niña terminarán? Ah, bueno. No sé cómo funcione lo del servicio social, pero me encantaría que permanecieras en la vida de Sheila. En la nuestra. Me gustaría mucho. Sí. Hola, soy Suri. Mira, un cachorro extraviado. Yo me encargaré. No, no, no. Espera. Déjenme ver si tengo algo de comida por aquí. Creí que habías dicho que nunca alimentarías a un gato callejero. Bueno, ese fue mi viejo yo. Y de qué otra manera se alimentaría. Ahora vuelvo. No dejen que ese cachorro se vaya. No. 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 No.